En esta sección del curso vamos a explorar lo que es el sistema operativo de tiempo real para microcontroladores FreeRTOS. ¿Qué ventajas tiene el utilizar ese sistema operativo? Pues que no hay costo de implementación debido a que es código abierto, está bastante comentado y es muy sencillo de verificar cómo se hace el trabajo. Ese sistema operativo está escrito en lenguaje C, lo que le da toda la potencialidad de este lenguaje de programación, a excepción de lo que son las partes específicas de la plataforma hardware que puede utilizar para su implementación lo que es el lenguaje ensamblador propio del microcontrolador, pero el programador en sí programa en C sobre ese sistema operativo. Es muy liviano y el uso de la memoria RAM es poco. También hay que tener en cuenta que el FreeRTOS cuando nosotros lo descargamos no es más que un conjunto de librerías que se instalan sobre nuestro IDE y a la hora pues de descargar el diseño que hagamos para nuestro microcontrolador, también las librerías que se van a utilizar son las que son anexadas al código que va a residir en la memoria de programa de nuestro microcontrolador. ¿Qué otras características tiene FreeRTOS? Posee un mini kernel de tiempo real que puede trabajar en modo cooperativo, preventivo o mixto como ya lo habíamos hablado anteriormente. El hecho de que sea un mini kernel significa que provee los servicios indispensables para que el sistema operativo de tiempo real corra y a la hora de compilar pues solamente las funcionalidades del sistema operativo que utilicemos van a ser compiladas y van a ser descargadas en la memoria del microcontrolador, lo cual lo hace eficiente en el uso de la memoria dependiendo de las funcionalidades que nosotros queramos utilizar. ¿Cómo vamos a diferenciar un programa escrito para Arduino a un programa escrito para FreeRTOS? Bueno, nosotros sabemos que en el caso de Arduino tenemos dos funciones principales que es setup y loop y pues que en setup nosotros configuramos todos los valores que se requieren para que nuestro programa corra sin problemas en el microcontrolador y el loop es una función que es de tipo ciclo infinito y que se ejecuta después del setup. En la función loop normalmente corre nuestro programa. Cuando trabajamos con FreeRTOS hay que adoptar una estructura de programación diferente y pues la esencia de programación en este sistema operativo es construir todo orientado hacia tareas. Como lo hicimos anteriormente con el ejecutivo cíclico, nosotros creamos una serie de tareas y la diseñamos como si ellas fueran las únicas que existen corriendo nuestro procesador. En este caso para el FreeRTOS lo haremos de una forma similar y va a ser el sistema operativo quien se encargue de asignar los recursos a cada una de ellas en tiempos determinados. Para el caso de FreeRTOS nosotros tenemos que definir las tareas dentro de una función y en esa función pues tiene que haber una estructura de código bien definida. La función debe contener una parte que es la inicialización del código. Las funciones de FreeRTOS deben tener un ciclo infinito con el fin de que dentro de él implementemos toda la funcionalidad que queremos y eso evita que digamos el apuntador de programa se salga de una zona determinada y termine en otro lugar en el que no queremos apuntando a zonas de memoria que no corresponden a la tarea que estamos trabajando. Por lo tanto siempre las tareas deben tener un ciclo infinito y el código de aplicación. Observen que el hablar de que yo necesito una inicialización de código, un ciclo infinito y el código de la aplicación dentro de ese ciclo infinito se parece mucho a lo que es programar en Arduino normalmente. Tenemos la función setup, tenemos la función loop. En el caso de FreeRTOS vamos a tener un enfoque similar. Cada tarea va a tener una función y dentro de esa función nosotros vamos a incluir inicialización y ciclo infinito. Entonces pareciera que cada tarea tiene un mundo aparte donde a ella le hacemos creer que es la única que está corriendo en el hardware de nuestro microcontrolador. Pero va a ser el sistema operativo quien se va a encargar de darle acceso a los recursos hardware según el esquema de planificación que el sistema operativo esté manejando. Veamos ahora un ejemplo básico en FreeRTOS. Este programa que les quiero mostrar tiene dos tareas que se encargan de hacer destellar unos leds a intervalos de tiempo diferente entre ellas. Entonces voy a mostrarles aquí en qué consiste un programa que haga uso del sistema operativo de tiempo real. Aquí inicialmente incluimos Arduino.h para que el Visual Studio pueda entender todas las funciones del ID de Arduino que utilicemos. Declaro un par de constantes de tipo entero al cual voy a llamar LED pin1 y LED pin2 y que están ubicadas en los pines 2 y 5 del SP32. Estoy declarando dos funciones. Estas funciones van a contener dentro de sí el código de las tareas que queremos implementar. Como nos damos cuenta son funciones que no retornan parámetros y reciben como parámetros un apuntador. Este apuntador yo lo puedo utilizar para pasarles a las funciones que implementan las tareas algún parámetro que deseemos. El nombre que le demos a estas funciones puede ser cualquiera que nosotros queramos darles. Yo recomiendo colocar esta palabra tags delante de las tareas para que no se nos vayan a confundir o sean más fáciles de identificar cuando tenemos un programa grande y tenemos otras funciones que no son necesariamente tareas sino que son funciones de propósito general. En el setup vamos a colocar la inicialización de todos los parámetros que sean comunes a todas las tareas y también vamos a crear las tareas o vamos a invocar una función de freeRTOS llamada xTagsCreate. Esta función se encarga de crear una tarea con unos parámetros que les voy a mostrar a continuación. Entonces cuando creamos una tarea utilizamos la función xTagsCreate. El primer parámetro que colocamos que aquí se llama tagsBling corresponde al nombre de la función que va a implementar la tarea. Entonces ese nombre que ponemos allí puede ser cualquier nombre pero tiene que estar acorde a como hemos llamado a la función que se va a encargar de atender la tarea. Nosotros hemos cambiado el nombre y aquí deberemos colocarle tagsBlingLED1. Ese sería el nombre de la función que va a atender o que va a implementar la tarea. El segundo parámetro que le colocamos corresponde a una cadena de caracteres que es el nombre de la tarea. Este sería el nombre de la tarea que el programador le da para poder identificarla posteriormente en un listado de tareas. Tenemos que diferenciar este nombre de la tarea que le da el programador para poder identificarla al nombre de la función que implementa la tarea. Luego tenemos aquí otro parámetro. Este otro parámetro es un Unsignate Short que es un entero corto y es el tamaño del stack. En este caso ese tamaño del stack hace referencia a cuánta memoria RAM le vamos a asignar a la tarea. Recordemos cuando hablábamos de el contexto de una tarea que era todos los parámetros que ella tenía que almacenar su pila, su stack, digamos los punteros a diferentes posiciones de memoria que ella esté utilizando, todo eso va a quedar guardado en esa memoria. Por lo tanto, pues tenemos que asignarle cierta cantidad de memoria RAM a la tarea para que ella pueda operar sin problemas y guardar allí la información que necesita. En el caso de este ejemplo hemos asignado un tamaño de pila de 768 bytes. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y debido a digamos experimentos empíricos que he hecho, si colocamos una pila de un valor más pequeño de 768 bytes, vamos a tener problemas a la hora de compilar porque el compilador nos va a decir que la tarea o el stack de la tarea se desborda porque no hay suficiente cantidad de bytes para almacenar todo el contexto de ella. Entonces preferimos de este valor en adelante. Entre más compleja sea la tarea, entre más parámetros maneje, más variables y otro tipo de cosas, ese tamaño de la pila pues va a ser necesariamente mayor. Luego continuamos con este otro parámetro. Ese nuevo parámetro es dado por este puntero, pbparameters, que es un puntero que puede ser utilizado como parámetro para la tarea cuando es creada, para pasarle parámetros a la tarea. Este parámetro lo colocamos en nulo porque no lo voy a utilizar, pero si lo llegásemos a utilizar en este apuntador va a quedar almacenado todo lo que nosotros le estamos pasando a la tarea a través de su invocación entregándole un parámetro determinado. Entonces los datos que le pasemos por acá a la tarea van a quedar almacenados aquí. Como no lo voy a necesitar, ahora lo declaro nulo. Luego tenemos acá un número. Ese número corresponde a la prioridad de la tarea. La prioridad de la tarea indica pues a la hora de que el sistema operativo tenga que decidir entre unas tareas a cual le asignan los recursos del procesador, él siempre va a tender a irse por la tarea de mayor prioridad. En el caso particular de este ejemplo le hemos colocado a esta tarea la prioridad 1, pero el FreeRTOS que podemos tener a través de Platformio programando en el Visual Studio viene configurado por defecto con hasta 25 niveles de prioridad. Esos niveles de prioridad los podemos modificar accediendo al archivo de cabecera FreeRTOSConfig.h, el cual se encuentra dentro de los archivos que Platformio trae para programar en Visual Studio. Y dentro de ese archivo podemos buscar la macro que dice ConfigMaxPriorities y allí podemos modificar ese valor. Entre más grande sea el valor de prioridades que le demos, el número, pues más niveles de prioridad vamos a tener, pero eso va a redundar en mayor uso de recursos por parte del sistema operativo para estar, digamos, pendiente de todos esos niveles de prioridad cuando se den. Me parece que 25 niveles de prioridad con los que viene por defecto el FreeRTOS que nos trae Platformio son más que suficientes para que podamos realizar todas las aplicaciones que nosotros queremos. Y el último parámetro es un TaxHandle, un parámetro de tipo TaxHandle, un puntero. Y ese TaxHandle no es más que un tipo de dato mediante el cual la tarea puede ser referenciada. Entonces cuando yo creo una tarea, ella retorna vía un apuntador una variable de tipo TaxHandle. Y esta variable de tipo TaxHandle la puedo utilizar como parámetro para que otra tarea haga algo sobre la que he creado para que esta tarea en particular que se creó pueda ser referenciada por cualquier función del sistema operativo. Un ejemplo de ello es la función BitTaxDelete, que esta función se va a encargar de borrar la tarea. Entonces si yo a la función BitTaxDelete le paso un Handle puntual, al ser invocada ella va a borrar la tarea que corresponde al Handle que se le pasó. Es un apuntador a un tipo de dato TaxHandle y ese tipo de dato TaxHandle simplemente hace referencia como a la identificación de la tarea dentro del sistema operativo. Entonces yo puedo utilizar ese identificador de la tarea para hacer diferentes cosas. Un ejemplo puntual es para eliminar la tarea. Entonces acá, como nos podemos dar cuenta, he podido crear una tarea diciendo cuál es la función que la va a implementar, diciendo cuál es el nombre con el que el programador la puede identificar, diciendo cuál es la cantidad de memoria que le estoy asignando para su contexto, indicando que no voy a utilizar ningún apuntador para un parámetro de entrada, indicando cuál es la prioridad de la tarea y también indicando que no voy a utilizar por ahora un identificador de la tarea. Así como he creado la tarea TaxBlingLED1, también puedo crear más tareas. En el caso de este ejemplo, he creado otra tarea llamada BlingLED2. La función que la implementa, como aquí cambiamos el nombre, va a ser la función TaxBlingLED2. Se le asignan 768 bytes de pila o de memoria para su contexto. No se van a recibir parámetros. Tiene prioridad 1 y no voy a utilizar identificador. Yo puedo cambiar esta prioridad por otro valor. Supongamos que coloque una prioridad 2. Quiere decir que cuando las dos tareas, por alguna razón, coincidan en el uso del procesador, la tarea LED2 tiene mayor prioridad y por lo tanto a ella se le va a dar acceso al procesador. También, si en algún instante la tarea BlingLED1 está ejecutándose y la tarea 2 quiera hacer uso del procesador, pues el sistema operativo pasa a darle el uso del procesador a la tarea con mayor prioridad. En el código que vemos acá, el ciclo principal no se utiliza, se deja vacío, ya que las tareas de FreeRTOS se encargan de hacer el parpadeo de los LED. Y cualquier aplicación que hagamos con FreeRTOS siempre nos va a pedir que el loop quede en blanco. No vamos a colocar ninguna línea de código aquí. Todo se va a hacer en las tareas. En cuanto a la implementación de las tareas, porque lo que hemos hecho hasta ahora es definir sus funciones, crearlas, darles memoria, darles nombre y darles prioridad, lo que falta es crear la tarea o codificarla como tal. Entonces, acá voy a definir el código de la tarea LED1. Las tareas se implementan similar a los programas básicos de Arduino. Tenemos un bloque aquí, que es el bloque de inicialización, donde definimos las constantes, las variables que queremos utilizar. En este caso, hay un tipo de dato llamado XDelay, que es de tipo TicTypeT. Este tipo de dato se utiliza en FreeRTOS para contar la cantidad de TICs del sistema operativo. Pensemos que un TIC es una unidad básica de tiempo que tiene el sistema operativo y que todo lo que tenga que ver con su funcionamiento está regido por el TIC. Entonces, diferentes tareas del sistema operativo van a tardar un TIC o n TICs, pero todo se va a medir con esa unidad de tiempo. Entonces, aquí creamos una variable llamada XDelay, que es de tipo TICType, y que es de 500 milisegundos, ya que el periodo de un TIC, en el caso del SP32, es de un milisegundo. Es decir que el sistema operativo, en su accionar, solo puede hacer cosas cada un milisegundo. Si le pedimos que haga algo en un tiempo más pequeño, no lo puede hacer. El sistema operativo, independiente de las tareas, que las tareas pueden correr a la velocidad del procesador, pero el sistema operativo, digamos que cada milisegundo es que él puede realizar alguna acción, verificar si hay una tarea para bloquear, o para activar, o para atender una interrupción, etc. Cada un milisegundo. Entonces, aquí a esta variable le hemos cargado 500 TICs del procesador, o sea, 500 milisegundos. Por este lado, indico que el PIN asociado al LED1, pues es una salida, y aquí caigo en el ciclo infinito. O sea, que esto que está aquí es parecido como al setup de un programa de Arduino, y esto que está aquí es parecido al loop. Entonces, dentro de este ciclo infinito, yo lo que voy a hacer es colocar el código de la tarea. En este caso, la tarea lo que hace es colocar el LED1 en alto, esperar, con esta función VTACSDelay, es similar, sin ser la misma, a lo que es un delay de Arduino. Aquí lo que se hace es dormir la tarea durante 500 milisegundos, luego que se despierta, cambia el estado del LED, aquí lo apaga, y vuelve y se duerme la tarea otros 500 milisegundos. Mientras la tarea se encuentra dormida, el procesador está disponible para que otra lo pueda utilizar. La otra función, BlinkLED2, es similar. Aquí declaro una variable, también se llama XDelay, no importa que se llamen iguales, porque el contexto en el que están es diferente, pertenecen a funciones diferentes. Esta variable va a guardar un valor de 333 ticks, o sea, 333 milisegundos. Declaro el LEDPIN2 como salida, es decir, que esta es la parte de inicialización de la tarea LED2, que el nombre exacto es TACSPLINLED2, y esta parte de acá, pues es el ciclo infinito, que es como el loop de un programa de Arduino. ¿Y qué se tiene aquí? Se coloca en alto el LED, luego hago dormir la tarea durante 333 milisegundos, apago el LED, vuelvo y duermo la tarea en 333 milisegundos. O sea, que en esos tiempos en los que yo invoco VTAXDelay, el procesador queda disponible para que cualquier otra tarea pueda hacer uso de sus recursos cuando el sistema operativo se los ha asignado. Compilemos acá y vamos a ver el funcionamiento aquí en el simulador WorkWeek que tengo integrado en el Visual Studio. La compilación ha sido exitosa y en el diagrama que tenemos para mirar el funcionamiento podemos apreciar que tenemos los dos LEDs destellando a intervalos de tiempo diferentes. Si quisiéramos apreciar un poco más el funcionamiento de las tareas, pues puedo hacer que este tiempo sea un poquito más pequeño, vamos a decirle que sean 100 milisegundos y a esta hacerlo un poco más grande, digámosle que sean unos 733 milisegundos. Entonces veamos el funcionamiento de ellas. Entonces el pin 2 es el que destella más lentamente y el pin 5 es el que lo hace más rápido. Aquí el simulador se quedó, no lo dejó prendido todo el tiempo, pero sí voy a cambiar un poquito esto para que lo alcancemos a notar, ponemosle 150 a ver si así nos funciona. Allí lo cambié y veamos si el simulador puede. Ahí lo hace rápidamente, entonces podemos darnos cuenta que hay dos tareas. Esta destella el LED cada 733 y esta lo hace cada 150 milisegundos. Visto con el simulador de Wogui que está embebido dentro del Visual Studio.